¡¿Qué hiciste la cosa aquí?! ¡¿Qué hiciste la cosa aquí?! ¿Qué hiciste la cosa aquí?! ¡¿Qué hiciste la cosa aquí?! ¡Le vamos a contestar mañana! ¡No, no! No tenemos respuesta ahora! La gestión anterior. La gestión anterior funcionó siempre. Viniste a incrementar gastos públicos y ya no sabés cómo hacer para achicar el personal. ¡Este le está dejando gente que tiene trabajo! ¡¿Cómo están trabajando en la gente grande?! ¡No somos criatura! Todavía vi que se grabaron. Se grabaron cuando los echaban. ¡No tenés un sarro en la cara! ¡¿Qué me lo pueden detener?! ¡No, no! ¡Se grabaron acá en el bolado y digo! ¡¿Cómo está todo bien?! ¡Viva la copa! ¡Acá no estamos con que todos los tontos! ¡Está todo mal! ¡Está... la decisión la tomamos! ¡Ya sabemos que tomó la decisión! ¡Vuelve a taparote! ¡Vos con quién saliste a hacer campaña! ¿Con quién saliste a hacer campaña? ¿Con quién volado? ¿La decisión tiene que mantener el consejo? ¡No! ¡No lo dejo! ¡Pero vos no escuchás a nadie! ¡Vos le escuchás a dos tres locos campones que vienen a sacarte la plata! ¡De esas cadenas! ¡No concordan que la plata asesorada le está diciendo que lo eche! ¡Y esos seis que están hoy y dejáles pagarle a 100 lucas lo concordia! ¡A tus consejales no lo consultaste! ¡A tus consejales no lo consultaste! ¡¿Eh?! ¡¿Qué están diciendo?! ¡No! 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 ¡Queremos ahora! ¡Vamos a ver una decisión que tenemos junto a San Juan! ¡La gente no se va a arreglar! ¡¿De esas hombres no lo vamos a ir a tu dinero?! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No nos vamos a ir acá! ¡No nos vamos a ir acá! ¡Abrimos los consejales ellos! ¡Háganse cargo! ¡Háganse cargo! ¡Háganse cargo! ¡Nos nuestros los ellos! ¡Nosotros seguimos a hablar primero! ¡Háganse cargo! No, no nos vamos a ir acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Nosotros queremos respuesta ahora? Ahora queremos respuesta.